Poderosa oración de protección contra el coronavirus Yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Éxodo 15, 26 Señor mío Jesucristo, Tú que eres el médico de médicos, el que restaura todo aquello que creemos perdido, quien sana los corazones más endurecidos y quien tiene todo el poder para liberar el mal. No hay enfermedad que no se doblegue a Tu presencia, que se resista a Tu poder creador. Por eso te pedimos que vengas con fuerzas y nos ayudes a liberarnos de este terrible mal del coronavirus. Señor Jesús, por intercesión de la Virgen María, nuestra Santa Madre, te pedimos que nos protejas de esta terrible epidemia. Tú, que eres el más poderoso y misericordioso, hazlo realidad. Señor Jesús, Señor Jesús, te rogamos que a los líderes de gobierno y sobre todo a los médicos especialistas del mundo entero les concedas las gracias de la sabiduría y el conocimiento para combatir la propagación del coronavirus y a encontrar una cura para ello. Virgen Sagrada María, Tú, que confiaste en el amor del Padre ante los obstáculos, desafíos y situaciones angustiantes que se te presentaban junto a la Sagrada Familia, te pedimos en este momento que nos mires con Tus ojos piadosos, con Tus ojos de dulce madre y nos ayudes a librarnos de esta enfermedad del coronavirus. Tú eres nuestro refugio en momentos de angustias, quien puede calmar esta ansiedad. Tú, que eres la salud de los enfermos, recurrimos a Ti, que eres Madre de bondad, para que, ante el trono divino, dejes caer nuestras peticiones humildes y ayudarnos a encontrar sanación y protección de esta enfermedad. Tú, que fuiste protegida por aquel ángel durante tu viaje por el desierto, protegiendo al niño Dios, te pedimos que nos des también de esa fuerza y de esa fe para atravesar este tiempo de prueba en la enfermedad. Cubre con Tu manto protector a mí y a toda mi familia, para que este virus no pueda ingresar en nuestro sistema, que nuestro cuerpo genere los anticuerpos necesarios para hacerle frente y que seamos inmunes a Él. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios que te proteja del ataque del coronavirus. Y te recomiendo que escribas tu petición debajo en los comentarios junto a todos los seres queridos que quieras proteger. Hazlo y reforzarás aún más tu petición. Que se desate todo el poder de la misericordia de Dios y alivie a todos los enfermos por esta enfermedad, sobre todo a todos los ancianos y a los más pequeños, a quienes el coronavirus está atacando en gran magnitud. Confiamos en la providencia del Padre Eterno. Confiamos en que Él no abandona ninguno de Sus hijos. Confiamos en que Él está desplegando a toda Su corte angelical para que cuide a todos los Suyos, liberándonos de toda ansiedad y poniendo paz en nuestro corazón. Oh Virgen Madre bendita, protégenos, alivianos, consuélanos, llévanos con bien y alcánzanos protección con esta epidemia del coronavirus. Dios, nos dejamos cubrir por Tu manto de amor para que Dios nos envíe las fuerzas y la salud que necesitamos en este momento de angustia y desespero por esta enfermedad. Piedad, Dios mío, ten piedad de mí, pues mi refugio lo he buscado en Ti. Me refugio a la sombra de Tus alas hasta que haya pasado el infortunio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que tanto hace por mí. Salmo 57, 1 Espíritu Santo de Dios, ven con Tu paz para llenarnos el corazón de sosiego mientras atravesamos estas horas oscuras. Ayúdanos a hacer lo que sea necesario y que esté a nuestro alcance para combatir esta epidemia del coronavirus. Bendice, oh Espíritu Santo de poder, a todas las personas que se encuentran colaborando para erradicar esta epidemia y puedan trabajar juntas como una familia de Dios. Santísima Trinidad, creemos en Tu poder absoluto que todo lo sana y restaura. Ponemos toda nuestra esperanza en Ti. Tú eres nuestra fuerza y nuestro escudo. En Ti confían nuestros corazones. Dulce Madre de Dios, sé nuestro refugio en medio de esta angustia, que por Tu intercesión ayudes a todos y a cada uno de los que han enfermado debido a esta terrible epidemia. Inmaculado Corazón de María, buscamos Tu intercesión por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestras naciones y por todo este mundo. Dios, Tú eres mi protector y sanador. ¿A quién más le clamaría sino a Ti? No hay otro Dios como Tú. Cuídame de la mortandad que en medio del día destruye. Protégeme de la pestilencia que anda en la oscuridad. Líbrame, por tanto, de la peste destructora. Ahora elevo mi voz para reprender a este mal. Ordeno que todo virus retroceda y salga de mi tierra. Que se levante un muro que impida su avance. Fuera coronavirus de mi cuerpo, fuera COVID-19 de mi familia, fuera virus de mi tierra. Que la protección de Dios nos libre de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por Tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por favor, dale un pulgar arriba a este video y compártelo con la mayor cantidad de personas que puedas, para que este mensaje recorra el mundo y Dios pueda salvarnos de esta epidemia del coronavirus. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Oremos todos juntos. Estemos unidos para combatir esta epidemia. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.